No hay nada como el sonido, el color y el sabor de una cerveza de calidad en su temperatura justa. En Fermentis estamos enfocados en ayudar a los cerveceros a producir las mejores cervezas. La pasión, el conocimiento y el amor a lo que hacemos es lo que nos mueve a producir y distribuir las mejores levaduras para elaborar cerveza. Los cerveceros de todos los continentes han elegido levaduras activas secas, Fermentis. Hoy nos gustaría contarles los valores relacionados con esta tecnología a la que hemos llamado SAF GIST. Confiabilidad Ofrecemos un desempeño reproducible y características sensoriales sin igual en una amplia variedad de condiciones. Fácil de usar Con los productos certificados E2U puede rehidratar o inocular directamente. Usted decide. Sin cuidados adicionales Con SAF GIST no hay nada que pensar. Sin preocupaciones adicionales, déjelas trabajar y disfrute de una cerveza mientras espera. Estabilidad Nuestros expertos en producción I más D y calidad trabajan juntos para asegurar la estabilidad genética de nuestras levaduras en cada lote. Gracias a la excepcional estabilidad de nuestros productos, podemos garantizar un desempeño reproducible por muchos años. Calidad En Fermentis aseguramos la calidad en todo el proceso, desde la recepción de la cepa de levadura hasta su envío a todo el mundo. Reproducibilidad ¿Ha hecho el lote perfecto? Con SAF GIST obtendrá el mismo resultado una y otra vez. Frescura Nuestro proceso de secado detiene a la levadura en su mejor estadio posible, en su estado más vivo en términos de viabilidad y vitalidad. Creatividad Este es el momento para expresar su creatividad. Nuestra gama de levaduras y su comportamiento en diferentes condiciones y en presencia de una gran variedad de ingredientes, le ofrece posibilidades sin límites. Anímese a experimentar. Disponibilidad El mismo producto en paquetes de diferentes tamaños. Dependiendo de sus necesidades, puede elegir el paquete del tamaño adecuado. Nuestra red de socios en todo el mundo se lo enviará a su puerta. Gestión de levaduras de bajo costo y baja inversión de capital La gestión de levaduras es una tarea compleja, lo sabemos. Ahorre tiempo y espacio, equipamiento y energía. Deje el manejo de las levaduras en manos de un verdadero experto de clase mundial, para que pueda concentrarse en lo que más le gusta, producir cervezas de la más alta calidad. Fermentis La elección obvia para la fermentación de cerveza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!